Se dice que el programa empieza en octubre, pero para mí la experiencia empezó mucho antes, cuando un día normal de julio recibí una llamada que, sin duda, cambió mucho las cosas. Hola, estoy buscando a Neus. Estoy llamando desde Nottingham en Inglaterra para ofrecerte un puesto de trabajo como asistente de español para el año que viene. Antes de contaros más detalles, voy a presentarme. Mi nombre es Neus, tengo 22 años y vengo de una ciudad llamada Alcol, en la provincia de Alicante. Me considero una persona divertida y alegre, y me encanta rodearme de gente. Hola. Pues, la primera vez que nos conocimos, fuimos a la playa en Valencia y lo pasamos genial. Yo hago un viaje escolar a Valencia todos los años. Entonces, yo me dije, vale, pues, para conocer a los alumnos, pues, sería buena idea que viniera Neus a acompañarlos. Y nos conocimos y fuimos todos ahí a la playa. Hablamos del colegio y todo eso, y pasamos, pues, una tarde muy agradable en la playa. Tiene clases con todos los años del colegio, en español, claro. Tiene clases conmigo. Y, pues, por mí, lo mejor que puede hacer es tener grupitos. Sale con grupitos y tiene un trabajo muy enfocado en las necesidades de los alumnos que tenemos aquí. O sea, pronunciación, compresión de textos, hablando, escuchando. Y eso todo lo hace muy, muy bien. Pues, Neus es encantadora. Trabaja mucho con todos los alumnos de todas las edades. Es como tener otro profesor de inglesa, porque habla tan correctamente y hace mucho trabajo con los alumnos. Siempre está ahí para ayudarles a mediodía, durante el recreo, después del colegio, todo el tiempo. Me ha ayudado mucho, además de que yo también soy española, pensando poder hablar con ella me ha ayudado mucho a hablar mejor, a expresarme en una manera que me va a venir bien en los exámenes. Esta señorita viene todos los días al colegio para tener un progreso personal, pero sobre todo para el progreso de los alumnos en las clases con quien está conectado. Es muy raro que veas una persona con una relación tan fuerte con los alumnos dentro de tan poco tiempo. La gran cosa de Neus es que ella es una profesora que realmente entiende lo que es necesito en la clase. Ella siempre interviene con los alumnos, se trata de los trabajos que necesitan hacer, se trata de las áreas de desarrollo que necesitan trabajar en, y se trata de eso sin instrucción o dirección de la profesora. Bueno, lo que diría de Neus es que ella es muy amable a todos. Y ella es realmente ayudante. Ella es una persona hermosa que tiene alrededor de la oficina. Ella trabaja muy duro, siempre está preparando para los otros alumnos de la oficina. Ella es feliz de hablar con ellos en inglés o en español, lo que sea que quieran. Y ella es una gran credit para ella. Pues he trabajado con muchos auxiliarios a través de los años. Es muy raro que tienes una persona con la vocación tan fuerte, como Neus, que tiene su enfoque así muy, muy claro de enseñar, de trabajar y aprender con los niños. Como podréis imaginar, he querido ir más allá de los muros de la escuela y he podido sentirme como en casa. Cenas familiares, tradiciones, eventos, intercambios, excursiones y un sinfín de cosas más. Profesora, amiga, hermana si quieres, pero siempre lo que tiene que hacer de las relaciones es el respeto de los alumnos, la cooperación y desde luego al final de todo un progreso muy, muy, muy bueno. Lo que me hace más especial que los otros estudiantes de la escuela es que yo pienso que eres muy bueno. Y tienes que tener tiempo para entenderlos y que tienes que conocerlos, que es muy bueno. Cuando te ayudas, es muy personal para ellos. Y podemos tener una conversación con ellos. No es como estamos hablando con un profesor, sino que es más de un nivel. Así que nos gusta hablar con ellos, y que es mucho más importante. Como un nivel de la escuela. Sí, como un nivel de la escuela. Como un nivel de la escuela. Y un nivel de la escuela. We asked Nels to come and work with one of our students to be support in the Student Support Behaviour Department. Nels has joined us and basically been doing mentoring one day a week and just addressing the situation and looking at how she can be more settled in the lesson, deal with more challenging situations in a better way and basically keep herself composed around school most of the time and to be fair we've seen a massive improvement with this particular student over the last few weeks. He's been working with a student in particular who has had difficulties in the community. I think that at the end, that lady, thanks to Nels, will be more happy in the community. And that, for me, is one of the most beneficial things to have had Nels here in this community. And how not, teach Spanish with joy. Thank you very much, friends. Thank you very much. Y such a long day, as it is called, thank you for your full conversation with us. la weslegt has been pleasure with you all the time Nos vemos muy pronto ¡Que somos equipo!